Hola a todos. En esta ocasión les saludo para compartirles que ya se acerca el mes de la Biblia. Durante cada mes de agosto en México tenemos esta celebración. La hemos tenido durante muchos años. Y en la Unión Nacional de Traductores Indígenas se nos hace muy importante y relevante seguir celebrando. Y por eso en esta ocasión quiero animarles a que con anticipación vayamos organizándonos en nuestras familias, nuestras congregaciones, con nuestros amigos para celebrar el mes de la Biblia en este siguiente mes de agosto 2022. Es importante reconocer la importancia, la enorme contribución que hace la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras a nuestra vida en diferentes aspectos, en todos los aspectos nos benefician las Sagradas Escrituras. Y por eso hay que celebrar. Quiero animarles a que se organicen en sus iglesias, sus congregaciones con algún programa especial durante el mes de agosto. Esto pueden ser conferencias, pueden ser exposiciones especiales de las Sagradas Escrituras, boletines, un mensaje dominical o cualquier otra actividad que promueva la importancia de la Biblia, su transmisión, pero también su traducción. En la Unión Nacional de Traductores Indígenas seguimos llevando a cabo muchos proyectos, ya que en nuestro país se siguen hablando muchos idiomas indígenas originarios. 364 variantes se siguen hablando oficialmente en nuestro país. Esto nos hace un país muy rico en diversidad lingüística, pero también con un gran desafío para poder hacer llegar el mensaje de la Biblia a todas las etnias, en el idioma materno de los pueblos. Pero nosotros, los que ya la tenemos, los que ya gozamos del beneficio que nos da la Palabra de Dios, podemos también ayudar para que otros la reciban. Por eso durante este próximo mes de agosto, quiero animarles a que reflexionemos, que promovamos y que consideremos enviar un donativo especial que contribuya a la traducción de la Biblia, a su difusión, a su enseñanza y también a la formación de liderazgo autóctono, que por medio de su idioma y su identidad hacen llegar este mensaje a sus propios pueblos y de esta forma se hace relevante. Por eso, quiero invitarles a que consideren este mes de agosto celebrar y contribuir para que esto siga sucediendo en nuestro país. Las Sagradas Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo, no pasan, siguen vigentes, siguen vivas, siguen haciendo la obra para la que fueron enviados. Nuestro Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no importa la situación que hemos vivido en el mundo o que podamos pasar en adelante, Jesucristo nos aseguró, y así lo estamos viendo y viviendo, que sus palabras no pasarán, que seguirán vigentes, seguirán firmes, seguirán haciendo una obra trascendente en la vida, en el alma, en la mente, en la sociedad, en todos los aspectos de la vida de los pueblos. Por eso, celebremos y consideramos, consideremos seguir contribuyendo para que esta obra, para que este trabajo siga adelante en nuestro país. Y finalmente, les invito a que estén atentos a las redes sociales de la UNTI México, a sus mensajes y a nuestros eventos especiales que estaremos desarrollando en el mes de agosto. Muchas gracias desde ya por su participación en esta próxima celebración de agosto, mes de la Biblia 2022. Un saludo y un abrazo con mucho afecto en el amor de Jesucristo.